No sé qué está pasando, el tubo es antes, que tú ya no me pesas La tumba ayer, la noche me lo calla, no me dejas llamarte Algo entre nosotros no va bien Algo entre nosotros no va bien No busques más disculpas, yo siento tu caricia, que harás la misma, aquella mujer, yo veo a tu pisarte, te siento tan distinta, que sé dentro de ti otra mujer. Pues estás seguramente, yo siento tan distinta, ya no sé pienso para ti otra mujer, yo siento tan distinta, ya no sé, politique sea más, aquella mujer, yo siento tan distinta, ya no sé,Work rozaje, outlook hasta Ya no sé. Ya no sé. Ya no sé que va pasar. Ya no sé. Ya no sé que va pasar. Me錢 baila tú! Y comook key, comook key! No llegué, no llegué, no llegué, no llegué, no llegué. No llegué, no llegué, no llegué. No llegué, no llegué, no llegué. Que todo está en la vez, la pelucha en tu lucho. O como lo ves, ayer no te importaba, amor bajo la lluvia. Que todo está en la vez, este ya lo sé. No llegué a ver, nunca oigo la lluvia. Oye, no llegué, no llegué, no llegué, no llegué. No llegué a ver,sted no llegué, no llegué. No llegué a ver, te traté, no llegué. No llegué a ver, yo no llegué, no llegué, na llegué. aturéting. ¡Suscríbete!